El próximo 12 de julio vamos a vivir uno de los conciertos más especiales de Funambulista, Las Noches del Botánico. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, será un concierto especial por muchos motivos, porque celebramos un año y medio el lanzamiento de un disco que me regalaron 14 autores que tuvieron a bien cantar conmigo, mis canciones, y va a ser una fiesta porque lo despedimos y porque muchos de estos colaboradores vienen a cantar. Así que, concierto más grande que hemos hecho hasta la fecha en Madrid dentro de un ciclo que es Noches del Botánico, que es una pasada el cartel. Por eso y por mil cosas más. ¿Y a quién vamos a poder ver contigo? Pues vendrá India Martínez, vendrá David de María, vendrá Efecto Pasillo, vendrá Andrés Suárez, vendrá Marco Mengoni desde Italia, en fin, y alguno más que se dejará caer. Has dicho más de una ocasión que Dual es como el disco más importante de tu carrera, un disco muy especial. Yo puedo imaginar por qué es así, pero quiero que me cuentes tú por qué lo sientes así. Hombre, para empezar es un disco con lo que considero mis mejores canciones hasta la fecha. Luego, encima, cantadas por 14 personas que llevan toda una vida cada uno haciendo su camino, su manera de transmitir su arte, y que quieran meterse en mis canciones y en las historias que cuentan, me parece un regalo importante. Así que creo que hay mucho talento dentro de ese disco y no creo que sea un disco que olvide fácilmente, creo que siempre me acompañará de alguna manera. ¿Y cómo surgió esta idea de coger canciones que ya tenían su recorrido y ponerlas en manos de otros artistas? Responde a varios motivos. Yo vengo de la independencia, en realidad. Yo vengo de sacar muchos discos en solitario y muchas veces las canciones no tienen el recorrido que uno quiere porque no tienen los medios para conseguirlo. Así que sabía que iba a ser mi primer disco con una compañía como Sony, sabía que iba a tener mucho más proyección y, por otro lado, quería darme el lujo de cantar con gente que me mola. Y al final se juntó todo. Cogí canciones antiguas, metí otras nuevas y creo que al final ha merecido la pena porque la gente ha acabado conociendo las canciones que deseaba que conocieran. Sí. Y, bueno, hemos visto que en las colaboraciones hay artistas que son muy similares a ti. ¿Cómo surge esto de coger una canción concreta y dársela a un artista concreto? ¿Cómo lo pensabas? Esto fue un ejercicio de sentarme con Tato, que es mi productor, y ponernos a imaginar. Yo me dedico a hacer canciones también para otros, con lo cual creo que tengo esa capacidad de imaginar qué le puede venir bien. Dio la casualidad, porque podía no haberla dado, de que a todos los que le ofrecimos la canción concretamente dijeron que sí y dijeron que era la que esperaban cantar. Una muestra de ello es que, por ejemplo, cuando haces un disco con colaboraciones sobre canciones que ya están grabadas, lo normal es tener que volver a grabar cosas porque el tono de quien canta es distinto por mil motivos. Sin embargo, este disco no se tocó ni una pista de lo que había hecho, con lo cual creo que es un síntoma de que le sentaba bien la canción a cada uno. Han pasado ocho años desde ese primer disco, Funambulista. Vamos a hacer un pequeño repaso a la evolución musical que has vivido. ¿Te atreves? Un breve repaso. Mi evolución tiene que ver con levantarme todos los días a hacer música. Pues imagino como la de cualquier persona que trabaja en algo que le gusta y le dedica tiempo. El paso del tiempo te hace tener más conocimiento, saber desenvolverte mejor. Pero en origen es lo mismo. Mi valor máximo es la canción y es a lo que me dedico. No hacer un estilo, no hacer nada, sino escribir canciones que cuenten cosas que a mí me lleguen y en consecuencia creo que a la gente. Y después de Dual, después de este concierto que nadie quiere perderse, ¿qué toca ahora para Funambulista? Pues estamos al mismo tiempo grabando un disco nuevo. Así que ahí estoy ahora mismo con toda la energía puesta en ese disco que saldrá a principios del año que viene y que una vez más será el disco más especial de mi vida. Muchas gracias, Diego.